hola soy Raquel bienvenidos y bienvenidas a mi canal hoy os traigo una joya una libreta joya que además de su cartón y su papel tiene brillo color diseño muchos detalles y algo de elegancia y extravagancia vamos a ello estos son para mí libretas joya para hacer la libreta voy a utilizar estos papeles de kaiser kraft de la colección old that glitters que son papeles con foil y con embossing dorado de purpurina y esto es de madrid papel que tienen también foil dorado primavera color ya sabéis tengo también estas pinturas metalizadas acrílicas de la marca crelando compradas en lidl y voy a utilizar el color rosa para hacer los cantos los cantos del cartón para en vez de usar tinta pues usaré esta pintura empezaremos cortando dos cartones de dos milímetros a una medida de 21 x 15,2 que serán nuestras tapas ahora cortaré los papeles para las portadas exteriores e interiores medio centímetro más pequeño que las tapas es decir a 14 a ver 14.7 de ancho por 20 y medio de alto y 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 vamos a hacer ahora un bolsillo separador para poder moverlo por la libreta en función de nuestras necesidades o podéis dejarlo fijo en un sitio y recortaremos un trozo de cartulina craft de 31 de ancho por 22 y medio de alto entonces lo doblaremos por la mitad y abajo quitaremos un centímetro y medio de una de las dos mitades para poder hacer pestañas y la pestaña también la haremos en la parte más larga y la pestaña también la haremos en la parte más larga y la parte más larga como un centímetro más o menos para cerrarlo si queréis y si no se puede poner en doble y 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 con una tira de 24 cm por 7 cm voy a hacer un bolsillo y con este trozo de 3 cm x 21 cm haré la parte que embellece el bolsillo a este trozo el más finito que tiene 3 cm le haré un pliegue despacito porque lleva la purpurina y si no se rasga por la mitad y con cuidado sin forzar fuerte lo voy a doblar igual que hemos hecho en el sobre y 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 os cuento cómo ha quedado mi bolsillo vale por la parte de detrás ya viendo la experiencia lo he pegado con Taki he cortado un poquito más de alto para que se vean más los círculos de la decoración que hemos puesto en el borde y lo he ajustado al borde izquierdo y al borde inferior vale lo veis aquí y así se ve también la purpurina de la parte derecha esta es la parte de delante y en la parte de detrás no sé si podéis apreciarlo me ha quedado un poquito arrugado el papel porque me he puesto yo emocionada a ponerle cola y más cola y más cola y más cola entonces para disimularlo un poquito porque sí que siento que al secar se va nivelando un poco voy a hacer una especie de recuadro de papel kraft para decorar será como aproximadamente de ancho unos 12 centímetros y medio o así y de alto unos 18 y así quedará un bordecito que llamará la atención y disimulará un poquito esas imperfecciones laterales lo haré cortando tiras de un centímetro más o menos o incluso sí un centímetro así bien llamativo también lo podéis hacer con cartulina dorada o con con lazo con lo que queráis la cosa es que quede bien vistoso y llamativo y 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 doblamos cortamos esquinas la más grande la pegamos con taqui o cinta de doble cara y y los laterales se pegan a al sobre y y y y y con un recorte similar haré una pequeña tarjeta nada este tiene 15 también pues 7 y medio aproximadamente doblamos y y ya está ahí vale ahora que ya tenemos el bolsillo hecho y arreglado pues nada ahora vamos a encuadernar he estado dudando porque quería ponerle dos anillas para poder abrir y cerrar la libreta pero si solamente pones dos anillas esto nunca está recto entonces vale voy a encuadernar con la cinch y nada buscaremos la mitad haremos los agujeros de la tapa de la otra tapa y luego las hojas en pequeños montoncitos vale os dejaré algún enlace de cómo lo hago a veces más detallada voy a utilizar espiral plateada porque no tengo dorada con este ancho la única que tengo es una de no sé si de heidi swap o algo así que es de de tres cuartos y es demasiado pequeña para encuadernar esto y tiene que estar cómoda para poder pasar las hojas no también tal hay que ir comprando espirales más grandes vale y menos endebles porque esta está totalmente perjudicada así que la llenaremos de lazos para que no se note todos los defectos que tiene porque si os fijáis he intentado arreglar un poquito con la mano pero está fatal vamos vamos a ver 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 hecho aquí es repetir el separador yo pensaba que se podía hacer esto como esto pero al ser plástico pues se recupera más fácil y no se deteriora de la misma manera que el cartón entonces de momento yo lo voy a dejar así pero es tan fácil como cortar este troquelado y pegarlo es que sale muy difícil se ve ya no queda tan bonito como cuando se ha hecho a mí no me importa porque esta va a estar aquí pero se puede perfectamente pegar imaginemos que esto está cortado se puede pegar aquí y ya tenemos esto más cortito vale para que encaje a nuestra libreta pegamos entre sí con un nidito de pegamento y esto lo pegamos a lo pegamos aquí entonces tendríamos que esto podría entrar y salir pero a mí de momento me da igual cuando se deteriore pues ya veremos qué le hago tampoco va a estar cambiando todos los días lo que pasa que al ser papel y cartón pues bueno no recupera la forma su tenerlo en cuenta vale bueno yo os digo cómo lo podíais hacer esto es un rollo lo voy a hacer nunca se lo voy a dejar un sitio y se va a quedar ya os lo digo vale pues ya está y si quisierais con este mismo material podríais poner las tapas lo que la da de la misma manera que las tapas y las hojas lo que pasa es que ya no brilla no brilla igual entonces pues no voy a poner que se deteriora nos hacemos otra a que sí bueno chicos y chicas hasta aquí el tutorial de nuestra libreta joya en un próximo vídeo os subiré como he hecho las decoraciones de esta preciosa primaveral exuberante libreta si os ha gustado el vídeo recordad que podéis suscribiros al canal así me apoyáis y estaréis al tanto de las novedades que iré trayendo además podéis compartirlo en vuestras redes sociales dejar un like y un comentario muchas gracias y hasta muy muy pronto adiós y